hola amigos esta vez para hablarles de alejandro duarte que le sigue yendo muy bien en mexico su equipo iba ganando por 1 a 0 sin embargo un penal en el minuto 95 casi pone en riesgo la victoria no obstante el peruano pudo atajar el penal aquí el vídeo también el peruano fue escogido el mejor jugador del partido y ustedes qué opinan creen que debería ser llamado me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ya que viene destacando en mexico